Buenas noches, los saluda Jesús Martínez. Una familia en el norte de Robbinsdale logró salir de su casa de manera segura antes de que fuera destruida por un incendio el domingo por la mañana. El incendio ocurrió alrededor de las 10 de la mañana en el 3900 Northview Circle de Robbinsdale. Los dos padres y sus tres hijos salieron a salvo. El fuego se expandió a una casa de al lado en donde hizo varios daños significantes. Desafortunadamente, las casas nuevas están llenas de materiales más ligeros que en realidad son más vulnerables para las llamas. Gracias a Dios, la Cruz Roja ha decidido ayudar a esta familia que perdió su hogar.